He venido al desierto para irme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espinabeza mejor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Ahora sí He venido al desierto para irme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espinabeza mejor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar He venido yo corriendo olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Ahora sí He venido yo corriendo olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego Porque el alma prende fuego Porque el alma prende fuego Ahora sí He venido yo corriendo olvidándome de ti He venido encendida al desierto para quemar He venido encendida al desierto para quemar He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca me hiciste lo que tanto quise dar He venido yo corriendo, olvidándome de ti Dame un beso, pajarillo, y no te asusta el caligrí He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego Gracias por ver el video